¿A usted le parece que la presidenta Dilma Rousseff va a estar con el juicio político aprobado en el Congreso Nacional? Bueno, eso va a depender de la oposición en este caso, juntar los votos que se requieren para dar inicio al proceso de juicio político. Y eso será una disputa muy dura porque la presidenta Dilma hizo muchas concesiones a sus partidos aliados justamente para intentar evitar el inicio del proceso, que pueda ser votado y que pueda ser aprobado el juicio político. Ese fue el motivo, el objetivo de la reforma ministerial que hizo la presidenta Dilma hace una semana, donde entregó más espacio de poder, más ministerios, más cargos a su principal partido aliado, que es el PMDB. Hoy la llave que abriría ese juicio político está en manos justamente del PMDB, que es un partido aliado en el gobierno, pero que hoy se ha dividido en dos tendencias. Una que apoya con más fuerza a la presidenta Dilma y otra que cuestiona más a la presidenta Dilma. Entonces, es una relación de fuerzas, es una situación de conflicto político que está abierto. Ahora, es verdad que la presidenta Dilma nunca estuvo más cerca del juicio político por los acontecimientos que se dieron en esta última semana. ¿Cuáles fueron esos dos acontecimientos? Por una parte, el Tribunal de Cuentas de la Unión, que es un auxiliar del Congreso, y que revisa las cuentas de los gobiernos, rechazó por unanimidad las cuentas del gobierno de Dilma en 2014. Esto no sucedía en Brasil, que el Tribunal de Cuentas de la Unión rechace las cuentas del gobierno desde 1937. Ese es un motivo que fortalece la tesis de la oposición, y da un primer motivo para iniciar el juicio político. Por otra parte, el Tribunal Supremo Electoral decidió investigar, aceptar el pedido de la oposición para investigar las cuentas de la campaña de la presidenta Dilma en 2014, la candidata Dilma entonces. Entonces, hay una sospecha de abuso de poder económico, y que dinero previene que la corrupción haya alimentado la campaña. Eso también dañó motivo de comprobarse al inicio del juicio político. En ese sentido, si combinamos esos dos motivos con el estado de cosas general del país, un clima donde hay reducción económica, desgraciación creciente, desempeño creciente, un enorme descontentamiento con el gobierno de la presidenta Dilma, entonces se conjugaría un escenario general muy favorable para el inicio del juicio político del presidente. Rafa, de todas formas, el presidente de la Cámara de Diputados está involucrado, aparentemente, en un escándalo igual de desvío de dinero. Así que, aún así, ¿le parece que sale el juicio, o por lo menos que invesa caminar esto dentro del Congreso? Sí, es verdad. El presidente de la Cámara de Diputados, que es parte de un partido llamado PMDB, que es un partido aliado al gobierno, hoy se presenta más como un opositor al gobierno de Dilma, más al mismo tiempo, él mismo está involucrado en denuncias sobre cuentas ilegales no declaradas en el exterior. Entonces, justamente a eso me refería, cuando hablaba de que va a ser una disputa muy dura, porque el gobierno va a utilizar ese argumento para descalificar la posición del actual presidente de la Cámara de Diputados. Lo más grave en todo esto es cuando uno se pone en la piel del elector, del elector brasileño, que al mismo tiempo que cabe contento con el gobierno de Dilma, con los episodios de corrupción, comienza a ver una ausencia de alternativas, porque dentro, bueno, está bien, hay un juicio político de la presidenta, pero ¿quién la va a reemplazar? Personas que también están siendo impugnadas por la justicia, o envolvidas en casos de corrupción. Eso crea un vacío de representación en Brasil que es extremadamente peligroso, porque las personas no están más decepcionadas con el gobierno, las familias están cada vez más decepcionadas con el conjunto del sistema político. ¿Y por qué la gente no sale a la calle a protestar o a pedir la renuncia, lo que sea? Ese es un fenómeno muy interesante, porque hubo enormes movilizaciones en el año 2003 en Brasil, que fueron las que hubieron inicio una crisis política muy grande del país, con personas manifestando por millones, pero hace mucho tiempo que en Brasil no se veían. Y ahora, en un momento donde todas las impuestas indican que las personas están absolutamente descontentes con el gobierno de Irma, donde hay muchísimos motivos para manifestarse, las personas no salen a la calle. Mi situación es que existe el sentimiento original, que es el sentimiento de indignación. A partir de la llegada de la crisis, esta crisis que no termina de resolverse, fue transformándose progresivamente en un sentimiento de miedo e incertidumbre. Y las personas quedaron como paralizadas. Muchas de ellas pueden pensar, inclusive, que cuando ellas se movilizaron, no se consiguieron grandes resultados. Y que no se consiguieran nuevos resultados ahora si salieran a la casa. Pero todo eso es absolutamente impredecible. Mediadamente, la sociedad brasileña está muy preocupada con su día a día. Está muy preocupada, la familia está muy preocupada con los problemas que tienen que afrontar por la crisis económica para mantener su nivel de vida o para no caer tan rápido, para mantener su empleo, para ver cómo se les arregla el concesivo para llegar a fin de mes. Y hoy, su preocupación está volcada a ese gran problema doméstico que se multiplica por millones en Brasil. Pero nada impide que en determinadas condiciones las personas puedan volver a la casa como ya lo hicieron en 2003. Claro. ¿Qué falta para que alguien ocupe el lugar que está vacío? Nadie ocupa este lugar de oposición. Es verdad, es verdad. Todavía no han conseguido consolidar. La propia oposición, los discursos de la oposición todavía no han conseguido conectarse con ese sentimiento real que las personas tienen. No han conseguido aún algo más importante, que es mostrar un camino hacia el futuro para poder salir de las situaciones que se encuentran. Yo creo que la oposición en los últimos meses entendió que el sentimiento de exposición, de indignación en la sociedad era mucho mayor que la representación que la oposición tiene en el Congreso. Entonces, decidió se aproximar de ese sentimiento. Ahora, todavía no consigue establecer, pasar para la población un camino, una perspectiva de futuro que no apenas critique lo que está, que no apenas critique el pasado, más que apunte un camino de salida para la crisis. Todavía ese dispulso no mandó, no está disponible y por tanto existe un sentimiento de orfandad en gran parte de la sociedad brasileña, orfandad política. De Brasil a Argentina. En Argentina hay una gran crisis económica, política, pero la presidenta Cristina Kirchner probablemente elige su sucesor. ¿Por qué esta diferencia? Es una muy buena pregunta esa, porque nos permite mostrar una paradoja. Si uno compara las equivocaciones, los errores económicos y políticos de Dilma Rousseff parecen mucho menores que los errores políticos y económicos que el gobierno de Cristina Kirchner cometió en Argentina. Estamos hablando de que Brasil está espantado por la inflación que puede llegar al 9%, tanto que en Argentina es mayor de 20% o 25% y la verdad nadie sabe exactamente qué es la inflación. Entonces, ¿por qué si la presidenta Dilma hizo las cosas de una forma menos peor que Cristina? Cristina hoy está políticamente más fuerte que Dilma. Esa es la gran paradoja. Hay varias respuestas. Primero, el punto de vista de migrajo. Cristina Kirchner consiguió mantener, radicalizando sus posturas políticas, consiguió mantener su migrajo y llegar a final de su mandato con un apoyo popular bastante alto porque no tiene tanto tiempo en el poder y con tantos problemas. Pero el discurso fue muchísimo más ideológico que Cristina Kirchner todo el tiempo. Cada vez que hubo una crítica de una movilización aquí en Brasil, Dilma, por lo menos, fue a la televisión explicar que había entendido los motivos de la movilización y que iba a mejorar su gobierno. En tanto, Cristina Kirchner siempre hizo la presidenta por doblar la puerta, descalificar las movilizaciones, descalificar los elementos en que se movilizaban contra el gobierno y doblar la puerta, reaccionar sus posturas radicalizadas. Eso dividió a la sociedad, que es el gran problema que me dio la Argentina hoy, polarizó la sociedad, pero en esa polarización eso se quedó con una base de sustentación muy fuerte. Por otra parte, la cultura política argentina es muy diferente de la cultura política brasileña. Es una cultura política mucho más permeada por la ideología. En cuanto que siempre así, los electores son más en fin al beneficio que reciben el gobierno. beneficio incentivo. Si ese gobierno está siendo bueno, que yo no concuerdo ideológica por qué poner, no voy a apoyar porque mi vida está yendo bien. Estoy avanzando, me voy mejor en la perspectiva del país. En Argentina, no es necesariamente así. Una gran parte, una parte importante de los electores, a pesar de que todos esos problemas existen, ellos sostienen el gobierno no apenas porque ideológicamente son afilios en su gobierno. Entonces, esa es una gran diferencia para entender el comportamiento político de Brasil y de Argentina. Otro elemento puede ser también que en Argentina, así como sufre la desventaja de estar fuera del mundo, por decirlo de alguna forma, también tiene la ventaja de estar fuera del mundo. En Argentina, el gobierno puede hacer cosas que en Brasil el gobierno no puede hacer. Por ejemplo, las acusaciones ahora contra la presidenta Dina Rousseff han reutilizado inigualmente dinero, por ejemplo, de los bancos públicos, de empresas públicas, para pagar gastos de programas sociales, etc. Eso aquí viola la ley, es un crimen, viola la ley de responsabilidad fiscal. En Argentina, las posibilidades de agarrar dinero de los jubilados, de los bancos, de las reservas y utilizarlo como quiera, son mucho mayores. Por tanto, las posibilidades de sobrevivir de un gobierno que digamos está más afuera que adentro del mundo son mayores. El problema es que cuando la cuenta llega y la cuenta siempre llega, el agujero de que un gobierno con ese comportamiento cae es mucho más profundo. Scioli no fue el debate en Brasil si uno no va al debate pierde las elecciones. ¿Por qué esta diferencia? También es un caso paradójico en ese punto. La imagen que dice que los argentinos fuera de Argentina es uno de los pueblos más politizados de América Latina, ¿verdad? Sí. Se van a la casa, luchan por sus derechos, hablan todo el día de política, pero al mismo tiempo es uno de los únicos países de América Latina donde nunca hubo una cosa absolutamente democrática y normal como es un debate, un debate que estaría a tomar presidente. Entonces, inclusive, si uno busca la historia de los debates presidenciales argentinos, aquí se, está en caso de menos, por ejemplo, que se negó para ir a ir un debate y acabó ganando las elecciones. Yo creo que, yo creo que, eso es el pasado, que hoy en Argentina está comenzando de existir una demanda de que los candidatos se comporten democráticamente, debatan, como que tienen sus argumentos, las críticas, y creo que, no con parecencia, de hecho, de la Cribe, con eso nada va a pasar. Yo creo que, por la primera vez, una parte de la Argentina está mostrando que no tiene ese tipo de actitud de la política argentina y creo que él va a pagar un costo, probablemente las próximas de la impuesta van a mostrar. Yo no sé si hubo una caída muy grande de Sioni, no creo que llegue a tanto, pero probablemente la actitud de no debatir, la actitud antidemocrática, de no participar de un debate, le va a impedir preserse y tal vez poder ganar en la primera vuelta.